Como parte de las actividades previas al Festival Ovino Caprino, que se realizará del 12 al 14 de abril en el campo de la Feria de Cutiapa, Finca Valparaíso organizó un día de campo con productores para mostrarles la genética con que cuentan, los procesos de industrialización y el manejo efectivo del acto. Bueno, mi nombre es Roberto Germán, soy médico veterinario y estoy de coordinador general de la empresa Valparaíso. En este caso nos visita un grupo de Cutiapa y estamos también viendo, entre todos, la puesta en marcha dentro de pocos días del tercer festival de ovinos y caprinos en Cutiapa. Estamos muy contentos de poder participar. Los esperamos en el tercer festival Ovino Caprino, que se va a realizar desde el viernes 12 al domingo 14 en Cutiapa. Vamos a estar ubicados en lo que es el campo de la Feria Nacional Ganadera, específicamente en el Salón Mayor. Yo creo que es una actividad muy importante para todos los productores de ovinos y caprinos nacionales, para que nos acompañen en esta oportunidad. Vamos a esperarlos desde el día viernes 12 con la recepción de ganado. Vamos a tener un taller de faenao de bovinos ese día por la tarde. Posteriormente, el día sábado, vamos a tener diferentes charlas técnicas. Otra de las novedades que tenemos en este tercer festival contemplado es que vamos a tener la captura del borrego. Esto con el objetivo de que los niños puedan entrar a un concurso y el que captura el borrego, pues se lo va a llevar a su finca con el objetivo de fomentar la producción de ovinos y de caprinos en sus fincas. Es una actividad para que ustedes nos puedan acompañar y aprender más de las diferentes razas y cuáles son los aspectos técnicos que debemos de contemplar a la hora de adquirir estos animalitos y poderlos llevar a nuestras fincas. No te olvides del 12 al 14 de abril en el campo de la Feria de Jutiapa, tercer festival ovino caprino de Guatemala.